Existen peleadores que encontraron éxito en el octágono, y hay peleadores cuyo éxito trascendió el octágono. El segundo grupo incluye superestrellas cuyas atribuciones no necesariamente se definen por victorias y derrotas. No solo sobresalieron en el deporte, lo cambiaron. Durante la última década, tres de estos atletas se destacaron por cómo impactaron las MMA. Uno fue el pionero de estas, el otro puede ser el mejor peleador de todos los tiempos y alguien asociado con un cambio de política histórico en el deporte. Y el otro simplemente es la estrella más grande del deporte. En el día de hoy hablaremos de tres peleadores de UFC 6 que marcaron una década en la historia de la misma y trascendieron por encima del deporte. Así que vamos con ello. Conor McGregor Ningún peleador en la historia de las artes marciales mixtas ha tenido un mayor impacto en el deporte que McGregor en la última década. Punto. Fin de la discusión. Eso no le quita absolutamente nada a ninguno de los grandes atletas que moldearon y llevaron las MMA a donde se encuentran hoy. Pero ninguno de ellos estuvo tan cerca de definirlo como McGregor. Les pondré ejemplos a continuación de lo que este animal logró hacer en la UFC. Primeramente, la gira mundial de UFC en el 2015. La mayor campaña y promocional en la que se ha embarcado la compañía. Gracias a quién? A Conor McGregor. La marca UFC que se vendió por 4 mil millones en el 2016 fue, en parte, gracias a quién? A Conor McGregor. Hacemos un evento con Floyd Mayweather? No hay problema. Pero gracias a quién? A Conor McGregor. El impacto del irlandés en las MMA la sentió desde un punto de vista competitivo y comercial. Increíble, no? Y se considera que esencialmente lo hizo todo en un laxo de aproximadamente 5 años. Por supuesto, no todas las hazañas de McGregor pueden caracterizarse como positivas. Su personalidad y legado cambiaron mucho en los últimos años. Pasó de ser prácticamente desconocido a ser una estrella, a campeón, a superestrella y después a ser prácticamente un showman. No se puede negar que McGregor sigue siendo bueno para un deporte que siempre ha luchado por nuevos espectadores y la atención general. Pero la forma en que exige esa atención se volvió decepcionante con algunas acciones que cometió fuera del octágono. Aún así, le puedes preguntar a cualquier fanático del deporte si está familiarizado con Conor McGregor y es muy probable que la respuesta sea sí. Es la estrella más grande que el deporte ha producido y ha alcanzado un nuevo nivel de popularidad gracias a él, pasando incluso las fronteras de las MMA. No hay forma de separar a Ronda Rousey del crecimiento de las MMA femeninas en la última década. La habilidad de Ronda Rousey, su poder mediático y el carisma como campeona de Strikeforce convencieron al presidente de UFC, Dana White, de permitir que las mujeres luchen para su compañía. Antes del ascenso de Rousey, White dijo infamemente que las mujeres nunca, y así con estas palabras, nunca, competirían en la UFC. No creía que hubiera suficiente profundidad. Rousey cambió su opinión. La primera pelea femenina en la historia de UFC fue Rousey enfrentando a Liz Karmosh en el evento principal de UFC 157, el 23 de febrero del 2013. Rousey ganó con su misión de brazo a los 4 minutos 49 segundos del primer round. Hubo quienes en ese momento no estaban de acuerdo con Rousey y Karmosh encabezando el evento principal entre los ex campeones Liotto Machida y Dan Henderson. Ahora, casi 7 años después, esa noción parece ridícula. Incluyendo UFC 157, 13 eventos de pago por evento UFC y 27 carteleras de UFC en total, casi el 10%, han sido encabezados por mujeres. Rousey encabezó el récord de 6 de esos pay-per-views. Debido a su comercialidad, dominio y enfoque, Rousey convirtió una promoción que no tenía peleas de mujeres en una que regularmente tiene mujeres en lugares destacados. Ronda era la persona perfecta, en el lugar perfecto, en el momento perfecto, dijo Kyla Harrison de PFL, ex campeona olímpica de judo y antigua amiga de Rousey. Abrió la puerta para mujeres como yo, ni siquiera la abrió, la pateó. Las mujeres en las artes marciales mixtas no comenzaron con Rousey. Por supuesto, la pelea estelar de Starry Force en el 2009, enfrentando a Chris Ivor y Gina Carano en Showtime, fue extremadamente influyente. Carano fue una de las inspiraciones de Ronda para luchar después de que Rousey ganó la medalla de bronce olímpica en judo en el 2008. Incluso antes de Seibo vs Carano, hubo grandes peleas entre mujeres. Pero Rousey llevó la cosa un paso más allá en UFC, donde a las mujeres se les paga esencialmente en promedio tanto como a los hombres. Una gran diferencia entre MMA y otros deportes importantes como el fútbol. Rousey trajo con ella la división de peso gallo, pero ahora hay cuatro divisiones para mujeres en UFC. Peso paga, mosca, gallo y pluma. Dentro de la jaula, el dominio de Rousey no tenía precedentes y es posible que nunca se vuelva a ver. Rousey comenzó su carrera 6-0 con sumisiones de brazo del primer round en cada una y recibió el título de peso gallo femenino de UFC cuando firmó en 2012 después de sostener el cinturón de Starry Force. Rousey ganó sus primeras seis peleas de UFC, todas menos una por detención en el primer round. Durante un periodo de tres peleas en 2014 y 2015, derrotó a Alexis Davids, Kat Zingano y Beth Correa en 64 combinados. Rousey se convirtió en la estrella más grande de UFC en el 2015, cruzando para aparecer en películas como Fast and Furious 7, Enter Rage y The Expendables 3. Holly Horn terminó la racha invicta de Rousey por knockout en UFC 193 el 15 de noviembre de 2015. Luego de esto, Rousey regresó a UFC 207 el 30 de diciembre de 2016, pero fue no queda nuevamente por Amanda Nunes, esencialmente terminando su carrera de MMA. Pero el legado de Rousey ya estaba cementado. Ella todavía tiene el récord femenino de UFC con seis defensas del título. En 2018, Rousey se convirtió en la primera mujer en ingresar al salón de la fama de UFC, no solo por sus logros individuales, sino también como transformó el juego para mujeres en las MMA. El gol de la UFC, Jon Jones. Como Jon Jones definió la década, no es tan simple como mirar su récord dentro del octágono. Su impacto puede haber comenzado allí, pero se extiende mucho más allá de la estructura de acero. Jones entró en esta década tras una derrota, ¿ok? Nah, es broma. El registro muestra una pérdida de Jones ante Matt Hamill en diciembre de 2009, pero su descalificación por aterrizar codos ilegales de 2 a 6 ha sido muy discutida. Y algo que nadie discutirá, hasta que esos codos prohibidos aterrizaron, Jon estaba destruyendo a Hamill, con cada ataque permitido. Como lo ha hecho con todos los demás que entraron en la jaula con él en diversos grados antes y especialmente desde entonces. El 19 de marzo de 2011, Jones se convirtió en el campeón más joven en la historia de UFC. Y vaya, el joven de 23 años lo hizo con estilo. En la mañana de su desafío titular por el cinturón semi-pesado de Mauricio Chobun Rua, Jones y un par de sus entrenadores salieron de su hotel en Newark, en busca de un lugar tranquilo en el norte de Nueva Jersey para militar. En cambio, se toparon con una pareja de ancianos que fueron robados. Con lo cual, Jones persiguió al sospechoso y lo retuvo para la policía. Horas antes de la pelea en jaula más grande de su vida, Jones se había convertido en un luchador contra el crimen digno de la Liga de la Justicia. Desde que le quitó el cinturón a Chobun, Bones ha peleado 13 veces sin una derrota. Hubo otros grandes de MMA en esa década, pero cada uno de ellos, desde Ronda Rousey hasta Dimitris Johnson, finalmente fueron vencidos. Jones, no Jones. Jones se ha mantenido al estándar de excelencia sostenida dentro de la jaula, pero fuera de la jaula ha sido una historia diferente. Los fiascos han seguido llegando, desde una pelea en una conferencia de prensa hasta un accidente automovilístico Heath and Ron y una conducta desordenada con una camarera en un club de striptease. Para los fanáticos, especialmente para los funcionarios de UFC, Jones ha sido desesperante tanto como impresionante. Pero algunas de las fallas de Jones ayudaron a definir la década. Dos de las tres veces que fue despojado de su título fue por pruebas de drogas fallidas. La saga de pruebas de John Jones ha puesto el poco de atención en la transición de UFC de la era de la terapia de reemplazo de testosterona. Fue conceptualizado como una nivelación del campo de juego, pero se convirtió en lo que, según las apariencias, todo vale. Hoy estamos bajo la agencia antidopale de los Estados Unidos, Yusada, que ha resultado en la cancelación de peleas de alto perfil para Jones. Al igual que con otros usadores del primer nivel que se han enfrentado a Yusada. Sus currículums completos se han visto envueltos en signos de interrogación. Bueno, hasta aquí un breve resumen de las que fueron las tres principales estrellas de la UFC a nivel mediático. Recalcar que puede que haya dejado algunos personajes afueras como lo pueden ser Kavit Nurmagomedov, George Jean-Pierre, Anderson Silva, entre otros. Pero bueno, esos fueron los que marcaron una época, sin duda alguna, dentro de la UFC. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte. Hasta luego.